Buenos días a todas. Hoy voy a hacer mi rutina de noche en casa porque soy muchas las que me expresáis vuestras dudas a la hora de aplicar los cosméticos. Así que he decidido enseñaros cómo yo habitualmente suelo tratarme la piel y así también de paso daros algunos truquitos. Bien, entonces, como sabéis en Centro Oxigen trabajamos con la marca Naturavise por muchos motivos. Es una marca que invierte mucho en investigación, nos aporta los mejores principios activos, muchos de ellos de origen vegetal y además hay un factor muy importante para mí y es el hecho de que no experimenta con animales. Para mí es muy importante. Bien, entonces, volviendo al tema, vamos a empezar con esta rutina. Bien, como ahora tenemos que estar mucho tiempo con la mascarilla puesta, no sé si a muchas de vosotras os ocurre, pero a mí sí. Se me forma mucho acné, muchas impurezas, bueno, por el roce del tejido, ya sabéis, ¿no? Entonces, la piel me queda muy alterada. Para ello, uso un producto de limpieza que en su composición lleva unos alfa hidroxidácidos. ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo me limpio la piel, estoy exfoliándola y limpiándola en profundidad. De manera que así pueda hacer un efecto más preventivo y depurar los tejidos de todos los daños que me está causando la mascarilla. De hecho, bueno, yo creo que a la mayoría, ¿me entendéis, no? Es decir, todo ese granizado, ese acne que se nos ha reactivado por todos estos roces. Bien, este producto, ya me he puesto un poquito en la mano, se tiene que mezclar con agua y luego masajearlo por toda la piel. Así con cuidadito. Siempre, cuando yo me trato el tejido, la piel, suelo hacer cara, cuello y escote. Todo es importante. Lo que no puede ser es que tengamos una piel en la cara preciosa y nuestro cuello esté dejado y nuestro escote también. Ya que luego, ahí es donde se nos descubren, bueno, los secretitos de la edad, ya sabéis. Vale, entonces, seguimos con el aclarado del producto. Ahora estoy usando unas esponjitas, pero habitualmente suelo utilizar más una toallita de estas de baño, ¿no? Porque me gusta, cada vez que me limpio la piel, utilizar un tejido limpio, ¿vale? Es un detalle importante, sobre todo por el tema de las impurezas. Entonces, prefiero las toallitas de bidet. Lo que pasa es que para la grabación me resultaba más cómodo utilizar las esponjitas. Que bueno, además, esas esponjitas habitualmente también suelen ser de un solo uso. Por lo tanto, no hay ningún problema. Bien, me he dejado por el camino el desmaquillado de los ojos porque, bueno, en este momento no los tengo maquillados. Pero para ello también tengo un producto que es bifásico y va estupendamente para la eliminación del maquillaje. Y, bueno, para las máscaras de pestañas waterproof y, bueno, para los ojos sensibles. Es un producto maravilloso. Bueno, ahora que tenemos la piel limpia, seguiremos con la aplicación de la loción tónica. Yo un troquito que os recomendaría a todas es ponerlo en la mano y repartirlo por toda la piel. No suelo utilizar algodón para ello. ¿Por qué? Pues porque encuentro que el algodón absorbe muchísimo producto y pienso que es un desperdicio. Bien, como os he comentado, lo mismo. Repartido por toda la piel, caro cuello y escote. Bien, siempre a toquecitos. El tónico tiene una función reguladora del pH. Prepara la piel. El que me acabo de aplicar concretamente ayuda a reforzar. Y, además, alimenta la microbiota. Es, bueno, dijéramos como los probióticos de la piel. Es decir, le estamos aportando alimentación al tejido y lo estamos reforzando. Debido a que nos queda tan alterado con la mascarilla que lo que pretendo es hacer un efecto contrario. Bueno, la siguiente parte sería el contorno de ojos. Contorno de ojos, bueno, si utilizáis productos así, en este formato, os recomendaría siempre utilizar una espátula. No lo saquéis directamente con el dedo. Porque, a ver, el tocar el producto con el dedo lo que hace es que lo estamos ensuciando. Y, al ensuciarlo, lo que hacemos es dejar residuos dentro del producto y, entonces, lo que hacemos es estropearlo. Con lo cual, bueno, mi recomendación es abrimos el producto, extraemos una pequeña parte con la espatulita y luego procedemos a aplicarlo. ¿Vale? De esta manera evitamos la contaminación de la crema, ya que es un producto de altísimas calidad. Este contorno de ojos nos ayuda a trabajar las ojeras, las bolsas, las arruguitas de expresión y, vamos, no vamos a estar ahí estropeándolo. Bien, pues nos lo vamos a aplicar en el contorno de los ojos. A mí me gusta aplicarme párpado superior y párpado inferior. ¿Veis? Lo aplicamos y luego lo vamos masajeando. Siempre hacia afuera, para estimular el drenaje de la zona de las bolsas. Y aquí podemos hacer un masaje en circular para tratar las famosas patitas de gallo. Que, bueno, ya sabéis que se forman de reírnos. Pero eso sí, no dejéis de reíros, por favor. ¿Vale? Reíros mucho. Ya nos cuidaremos después. Vale, entonces trabajamos también el párpado superior e incluso el párpado móvil. Total, nos vamos a ir a la cama, así que nos da igual llevar un poquito más de producto. Vamos hacia el otro ojo. Este contorno de ojos a mí me encanta. Es un producto extremamente regenerante. Nos ayuda a vaciar las bolsas, aporta luminosidad. Y es un excelente producto preventivo del envejecimiento. ¿Veis? Hacia afuera. Lo masajeamos. Bueno, yo creo que ya tenemos el contorno de ojos tratado. Mira, no sé si os habéis dado cuenta, pero... ¿Veis? A medida que lo vamos aplicando, nos va bajando la bolsita. Vale, la siguiente parte consiste en aplicar el serum. El serum es un componente que normalmente suele ser más rico en principios activos. Son componentes, son productos que son más bajos en nivel, quizás en hidratación, pero mucho más altos en concentración de principio activo. En este caso voy a utilizar el Life Infusion. Life Infusion es un producto maravilloso. Es reparador, rejuvenecedor. Y lleva un componente muy sofisticado que se llama... Espera, os lo diré de memoria porque tiene un nombre bastante... Biomagnet Nanosoma. Es, digamos, un componente que se extrae de la magnetita. Y lo que consigue es, a medida que te lo vas aplicando, rejuvenecer la piel hasta 3,9 años. Y esto está demostrado científicamente. Este producto trabaja sobre los telómeros y lo que estimula es ese rejuvenecimiento de la piel y regeneración, revitalización, luminosidad, firmeza y arrugas. Bueno, el tema de los telómeros os lo explicaré otro día porque es un poquito complejo. Cogemos una pequeña cantidad. Y lo repartimos por toda la piel. Siempre, siempre, los productos... Fijaros que hago movimientos ascendentes y de dentro hacia afuera. No me hagáis así. No. Así. Siempre de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Porque la gravedad ya se ocupa de hacer el efecto contrario. Así que no. Eso no lo vamos a permitir. Nosotras, levantando hacia arriba. Bien, ahora porque estoy frente de la cámara. Y no sé si podéis apreciar este producto, la luminosidad inmediata que le aporta. Es una pasada, de verdad. Bueno, como estábamos hablando, antes no podemos descuidar la parte de cuello y escote. Bien, así que cogeremos la cremita Inhibit Tenso Lift, también con nuestra espátula y la voy a repartir por todas las zonas. Bien, entonces lo mismo. En la zona del escote podemos utilizar unos circulitos, pero también siempre en movimientos ascendentes. En el cuello hacemos movimientos ascendentes y vamos remodelando todo el ovalofacial. Que aquí es donde se denota más la flacidez y eso no nos gusta. Así que siempre para arriba. Esta crema es fantástica. Esta crema lo que consigue es aportar luminosidad, repara las arrugas del cuello. También incluso los anillos se nos difuminan. Y consigue un efecto tensor y rejuvenecedor del tejido. ¿Veis? Así, hacia arriba. Hacia arriba. Y bueno, como último producto ya, mi crema preferida. La Diamond Extreme. Una crema súper regeneradora, reparadora, reafirmante, hidratante. Maravillosa. Cogemos un poquito con la espatulita, como hemos dicho antes, para evitar contaminar los productos. Y la repartimos por todas partes. Ya sé que me he puesto cremita en el escote anteriormente. Pero, chicas, es que esta me gusta tanto que da igual. Yo la pongo por todos lados. Y siempre, siempre, siempre hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Como hemos dicho, la gravedad ya se ocupa de lo contrario. Y hacia arriba. Y bien, pues entonces, chicas, esta es mi rutina de todas las noches. Un fuerte abrazo.